Serafe Sé que te encontré, la voz de ternura que me llena de placer Cuando la oigo hablar, con ella me enamoré Y aunque nunca la conocí, sueño con su querer Y en sus brazos quiero dormir, y escucho cada día la palabra de Dios Seguro que la vuelvo a ir, por el cielo busco mil estrellas A la luna quiero subir y voy desde el lado Por ese extraño esperando encontrar A ese amor de aquel que quiero amar ¿Dónde andará hoy desde el amor? Y mi deseo no me deja descansar Porque despierto y me pongo a llorar Yo seguiré desvelado y sin amor Serafe Sé que yo encontré, la voz de ternura que me llena de placer Cuando la oigo hablar, con ella me enamoré Y aunque nunca la conocí, sueño con su querer Y en sus brazos quiero dormir, y escucho cada día la canción Seguro que la vuelvo a ir, por el suelo busco mil estrellas A la luna quiero subir y voy desde el lado Por esas calles esperando encontrar A ese amor de aquel que quiero amar ¿Dónde andará hoy desde el amor? Y mi deseo no me deja descansar Porque despierto y me pongo a llorar Yo seguiré desvelado y sin amor Música